Borracho, pero bien trabajador, chistiquita ¿Dónde están esas negras botellas? Que en mis manos yo las quisiera ver ¿Dónde están esas negras botellas? Que en mis manos yo las quisiera ver A llevar a este doble al amor, porque Dios me llegó a despedir A llevar a este doble al amor, porque Dios me llegó a despedir Música Yo les encargo a todos mis amigos que cuando vuelan me lleven a enterrar Yo les encargo a todos mis amigos que cuando vuelan me lleven a enterrar Y los primeros de tierra que ven a enterrar Gracias por ver el vídeo Borrachito, he pasado mi vida, te haré yo conmigo sin pedir Borrachito, he pasado mi vida, te haré yo conmigo sin pedir Y muriéndome regalas una cosa, no diría yo conmigo sin pedir Y muriéndome regalas una cosa, no diría yo conmigo sin pedir ¡Gracias!